Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y nos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver un software que se llama Aura, que nos promete tráfico gratuito para ofertas de afiliado. Para ofertas de afiliado Anglo. Esto no es para tráfico hispano, es para tráfico Anglo. A ver, podéis hacerla para tráfico hispano, pero está pensada para otra cosa. Vamos a verla por dentro y te voy a mostrar exactamente qué es esto. Ya sabes que este tipo de páginas siempre son súper hype, nos ponen un montón de cosas y a veces no cumplen todo lo que prometen. Aunque sí te dan unas cosas que no aparecen en la página de ventas y están ahí y no les hacen mucho caso. Vamos a verla paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. A que le des clic al botón de me gusta y a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una lista ponle por ahí herramientas con Betty Romerito y guárdate este video y tienes todo ya muy bien organizado. Y sin más dilación vamos a ver qué es esto de Aura. Mira, esta es la página, se llama Aura, que es la primera en el mundo aplicación de 500 en 1. Mentira, no son 500, pero bueno, es de muchos en 1. Es una aplicación que te trae tráfico de compradores, dice que viene tráfico en piloto automático desde 500 fuentes de tráfico. Que es perfecta como un negocio extra, que es la primera de su tipo, una solución nueva creada para principiantes, pensada en el estilo de vida del laptop. Tiene una garantía de 365, no, eso no es verdad, pero bueno, la ponen. Consigues resultados o te pagamos mil. Y te dicen un montón de cosas que pueden o no cumplirse, pero intentan que lo hagan. Ya viene aquí la historia de lo que le ha pasado al productor. Voy a irme muy rápido, muy rápido, porque quiero que la veamos por dentro. Y me voy a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces de todas maneras para que la veas. Presentando Aura Suite, los primeros 100 únicamente, viene Aura Cloud. Esto sí que es interesante, Aura Cloud, para que tú puedas almacenar tus archivos. Aura Funnels, para que construyas funnels ilimitados. Aura Send, para que envíes mensajes ilimitados. Y Aura Build, para que construyas cualquier tipo de página. Por absolutamente gratis. Y aparte viene Aura Host, pero eso es para los primeros X clientes. Así que, esta parte del host no la vamos a alcanzar nosotros. Bueno, ¿qué más nos ponen? Aquí está. Aura Software, Aura Tutorials, un caso de estudio. Live Training, Tutorials, Casi Estudio, Live Training, todo esto está en inglés. Los bonus que hemos visto antes. Aura Cloud, Build, Send, Funnels y Host. Todo esto por, hace un total de 7000, bla, bla, bla. Y ellos te lo dan por solo 17 dólares. Por 17 dólares. Vamos a verla por dentro. Es esta. Viene el Training, que está en inglés. El Aura Suite, ¿ves? Viene el Cloud, Funnels, Send, Build y Host. Si le doy a Cloud, me va a mandar a otra página, que es esta. Y tú aquí, puedes hacerte tu cuenta. Luego, lo mismo sucede con Funnels. Voy a abrir la nueva pestaña. Y lo mismo, te tienes que crear tu cuenta en algo que ellos llaman Candy. Ese es su Funnel Builder. Lo mismo con Send, con Build y con Host. Está muy bien. Esta parte me gusta bastante. Y cumplen exactamente lo que prometen. El Training también. Voy a dar click al Training. Que ya la miraremos más delante. Vienen los Otos. O los productos superiores. Si le doy click, me va a mandar a los superiores. Es honesto. El Upgrade 1. Que es la Edición Turbo. El Hecho para Ti. Autoedición. 200 campañas ya preparadas. El Machine. Vision Abogs. Traffic Masterclass. Como ves, tiene un montón de Otos. Pero un montón de Otos. Por eso el Fee o el Frontend cuesta tan barato. Porque como tiene tantísimos Otos, ahí es donde ganan ellos dinero. Soporte. Puedes importar cuentas. En Import Accounts. Te pone para Facebook. Puedes importar tus cuentas de Facebook. Y con las cuentas de Facebook, empezar a compartir lo que hagas aquí. Los Settings de Conectividad. Puedes conectarte con Google. Con Moz. Con Virus Total Key. Bitly. Y Rebrandly. Si quieres. Si no, pues no. Luego viene Search for Deals. Y aquí es la parte donde yo te digo que es para afiliados anglos. Viene Deals for Yibisu. Y te buscan ofertas de Yibisu. Aquí le pones, por ejemplo, video. Y ahí están. Mira, un montón de ofertas de video. Que acaban de salir aún. Ahora. Marzo. Febrero del 22. Puedes ver la página de ventas. Donde te dice Grabteens. Es para que tú vayas a pillar los enlaces. ¿Ves? Ahí está. Eso es de Yibisu. Luego viene de Warrior Club. ¿Ves? Y aquí también ya te aparecen preparadas las ofertas. Y de ClickBank, desde luego. Tú ya las miras. Ya te las ponen ellos. Y tú simplemente eliges o no promocionarlas. Y coges los enlaces. Te las ponen ahí ya. Eso está muy bien. Porque ya no tienes que ir a buscar plataforma por plataforma. Luego viene un video creador. Que también está bien. Puedes crear un nuevo video. Y fíjate como aquí ya tiene las plantillas. Esto está genial. Porque te ahorra tiempo. Está todo aquí en el mismo sitio. Y vienen diferentes tamaños. Para el feed de Facebook. Para las historias. Para videos en stream. Para artículos. Instagram Stories. El feed. YouTube. Vídeos. Twitter. En fin. Ya viene todo preparado. Sin más. Tú le das por ejemplo. A TikTok Video. Y te abre esta otra pantalla. Tú ya tienes aquí el diseño. Vídeos. Imágenes. Textos. Elementos. Filtros. Audio. Y capas. Y aquí ya te viene un ejemplo. Está bastante bien. Si yo esto lo quiero cambiar. Por ejemplo. Pongo más videos. Tienen una librería ellos. Aquí. Y si buscamos. En la librería. Por ejemplo. Cats. Por seguir con esto. ¿No? Este es bonito. Por ejemplo. Le doy clic aquí. Atención. Estas. Sí. Continúa. Lo vamos a reemplazar. Y te va a reemplazar. Este video. ¿Ok? ¿Ves? Ya está ahí. Luego esto también lo puedes modificar. ¿Ves? Aquí te aparece un panel. Puedes poner el tipo de texto. Color. Tal. Lo puedes modificar más a tu gusto. Está bien. Es sencillito. No. Sin pretensiones. Y te ayuda a hacer un trabajo rápido. Lo cierro. Luego viene. El social. Social blast. Que es aquí donde viene todo el tráfico. Vienen las campañas. Ves. Campaña para Instagram Story. Video Pins. TikTok. Vamos a poner video. Y te pone aquí. Blast your campaign to social channels. Estos son sus canales para compartir. Y de ahí son los 500 fuentes de tráfico. Desde luego. Tú tienes que tener cuenta. En las 500 fuentes de tráfico. De lo contrario. Pues no vas a compartir nada. Si le vas a devianar. Le das clic. Y no tienes cuenta. Pues no vas a compartir. Pues ahí te van a devian. Y tú podrías compartir. Si tuvieras una cuenta. Si no. Pues no. Lo mismo con todos. Así que. Así que tiene las fuentes de tráfico. Pero siempre y cuando tú tengas cuenta. En esas fuentes de tráfico. De lo contrario. Pues no te va a compartir nada. Luego viene un social poster. Tienes que. Enlazar. Tu cuenta de Facebook. Pues importa tus cuentas de Facebook. Y ya creas. Un post multimedia. Un post con CTA. O un post con video carrusel. Un subscribe manager. Lo mismo. Es para Messenger. Entonces tú enlazas tu cuenta de Facebook. Y ya lo lanzas campañas. También tiene. Para SMS. Pero es externo. Tú tienes que tener una cuenta. En una página de SMS. Entonces si ya. Te los pueden lanzar desde aquí. Aquí creas la campaña. Y luego la lanzas. El messenger bot. Viene. El comment template. ¿Ves? Crear nuevas templates. Como ves está muy completo. Este software. Lo voy a cerrar. Porque no tenemos mucho tiempo para verlo más. Y puedes hacer muchas cositas. Viene el email marketing. Te lo estoy mostrando muy por encimita. Y también tienes aquí. Para. Enlazar. Tu SMPT. Con. Este. Y este hace. El papel. De software. Pero no tiene. El SMPT. Es decir. Los lanzadores. No los tiene. Tú los tienes que. Poner aquí. O unirla. Con tus. Proveedores de email marketing. Los que ya tengas. Tiene templates. Nueve template. Rich editor. O drag and drop. Puedes tener un drag and drop. Y te abre esto. Para que tú. Elijas con cuál vas a trabajar. Tu email marketing. Por ejemplo ese. Es muy sencillito. Pero no te hace falta más. Le vamos a dar aquí. Texto. Y aquí ya escribes el texto. Tienes estas opciones. Para. Hacerlo bonito. Por ejemplo. El H2. El H2. Le das aquí. A que está correcto. En fin. Ya puedes hacer cositas. Vale. Lo voy a sacar. Porque si no. Estaríamos. Mucho tiempo. Mirando todas las opciones que tiene. SMS marketing. Lo mismo. Tienes que conectar. Con Twilio. Con Pilvio. Con ClickTunnel. Nexmo. Cualquiera. Para hacer campañas. Pero ya tiene la interfaz preparada. E-commerce. Puedes crear. Una tiendita. Fiat store. Y ya te pone aquí. Para crear una tiendita. Muy básica. Esto es súper súper básico. Tiene. Backlinks y pings. Esto a mí me gustó bastante. Porque puedes. Dar llamadas. A lo que tú tengas. Ya sea. Tu tienda. Tu blog. Lo que tú quieras. Y tiene un Backlink Generator. Utilerías. Herramientas distintas. Un email encoder. Un generador de metatags. Un verificador de emails. Un verificador de plagios. Filtro para emails duplicados. Un url encoder decoder. Es decir. Un acortador. Compresor de archivos. En fin. Más cositas que tiene ahí. De utilerías. Comparación de webs. Y un url shortener. El url shortener. Es byly o reblandly. No son propios. No son nativos. Pero los tiene ahí. No está mal. Está bien. Esta suite. Por el precio. Pues es súper súper accesible. Si tú quieres esta suite. Que se llama Aura. Te la voy a dejar aquí abajo. El enlace. Para que puedas adquirirla. A menos. A menos. Que estés en mi lista privada. Porque si estás en mi lista privada. Este software es gratis. Gratis para ti. Yo compré la versión. Como has visto. Que tiene un montonazo de grace. Yo compré la versión. De reseller. Para poder. Dársela gratis. A mi gente. De la lista privada. Si estás en la lista privada. Corre ahora mismo. Porque te vas a poder hacer. Tu cuenta. Exactamente. Esta que estás viendo ahora mismo. En pantalla. Esta que te vas a poder crear. Tú. Para que juegues con ella. La investigues. En fin. Hagas lo que tú quieras. Tiene. Sus tutoriales. ¿Ves? Ahí están los tutoriales. El caso de estudio. Cómo importar una cuenta. Las conectividades. El creador de vídeos. Todos los tutoriales. Los tienes aquí. Están en inglés. Pero no te preocupes. Porque cuando tú le des clic. Al botoncito. Puedes darle. A los subtítulos. Y te los genera automáticamente. ¿Ves? Ahí están generados. Y además. Te puedes dar aquí. Y le das a traducir automáticamente. Le das clic. Y eliges el español. Vamos a buscar español. Te saldrá un poco feo. Pero se entenderá. Español. ¿Ves? Y aquí ya te aparecen los subtítulos. Español. Con la que debemos. El resultado de estos son vivos. Así que aquí vamos. Aquí estoy. Estoy en mi. Munchai. Donde seleccionaré una oferta. Que voy a promocionar. En fin. Ya sabes cómo ponerlo. En español. Insisto. Quedará un poco así. Raro. Pero. Es completamente funcional. Bueno. Pues eso es todo. Lo que te quería mostrar. Hoy. Esta suite. Que se llama Aura. Que la tienes por 17 dólares. La versión fe. La versión inicial. Mi lista privada. Va a tener esta versión. Que es la que les estoy mostrando. Ahora mismo en pantalla. Ya sabéis dónde está. Ir para allá. Y haceros la cuenta. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Es el momento que te apuntes. Porque has visto que vamos a tener cositas muy bonitas. Que son útiles para tu carrera como marketer. Y que no tienes por qué comprar. Porque ya las tienes gratis. Sin pagar nada. Por mi parte. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta herramienta. Que se llama Aura. Que te ofrece un montón de tráfico. Pero la verdad es que el tráfico. Es lo secundario. En esta herramienta. Porque tiene tantas utilidades. Que el tráfico ya es lo de menos. Bueno. Lo dejo hasta aquí marketer. Te agradezco el tiempo. Que has dedicado a ver este vídeo. Te recuerdo una vez más. Que aquí abajo. Te dejo los enlaces. Tanto si estás en la lista privada. Como si no. Para que puedas. Para que tú puedas comprarlo. Marketer. Me despido. Te envío un saludo muy grande. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.